...de tiempo, ¿no? Una especie de faro que daba una especie de luz sobre un montón de temas sobre el pasado histórico, pasado reciente, sobre el presente que estaban escultos muchas veces, escultos parecidos por monopolios o por pequeños grupos, pero muy poderosos que, bueno, contaban una historia que muchas veces no era, ¿no? Entonces, está bueno el rol que ocupó Roberto en Tiempo Argentino en la revista 23, en la radio nacional, junto a otros medios que permitieron que los argentinos tuviéramos otra verdad, una verdad relativa y que pudiéramos comparar, y me parece que ese error fue determinante en este tiempo, ¿no? Y yo le contaba a Roberto, a Alfredo, a Adela Borreí, un poco quiénes éramos nosotros en esta casa que es Plurales, es una casa que empezó a funcionar, empezó a, a este grupo comenzó a formarse con gente de distintos orígenes partidarios, políticos, y comenzó a formarse desde el 2009, justo cuando Néstor, en esa campaña, que a veces conviene olvidarse que fue la del 2009, que perdimos, Néstor comenzó a proponer y a debatir la necesidad de tener una propia ley, una nueva ley de medios para todos los argentinos, ¿no? Una ley que muchas veces algunos no entendíamos o no se entendía, Néstor iba para adelante y proponía cosas, ¿no? Y esta casa se inaugura oficialmente con la presencia de Florencia Peña, que no vino a bailar esa vez, vino a charlar dos temas, Florencia. Fue en el 2010, creo, a principios de los 2010, un tiempo muy difícil para el proyecto político que nosotros acompañamos, muy difícil en el 2010. Vino Florencia a hablar sobre dos temas, los derechos humanos en la Argentina y la ley de medios, que recién había sido votada y que también estaba ahí dando vuelta, ¿no? Y queremos saber si se podía aplicar o no, si se podía avanzar o no. Bueno, Florencia vino, con mucho compromiso también, a hablar de ese tema. Así que tenemos una especie de historia en este tema. Vino también Mariana Boyano a charlar hace un tiempo atrás sobre los medios en Argentina. Y bueno, para nosotros, la ley de medios es una cuestión que no solamente genera más democracia, más diversidad, pluralismo, sino que la verdad es que la ley de medios para nosotros, para una generación política, es una especie de símbolo en la Argentina, ¿no? Una especie de estatuto golpeado del 45, a lo que significa en este tiempo la ley de medios. Que para nosotros implica una gran lucha bandera para que los argentinos podamos decidir por vocación mayoritaria, por la mayoría, que podamos ser conducidos por los representantes que elegíamos y no liderados por pequeños intereses, no, no intereses, pequeños grupos que son muchos intereses y muy poderosos, ¿no? Y la verdad es que para muchos es una especie de síntesis o confluencia de lo que significaba una bandera que muchos la sosteremos, que es la libertad, la libertad económica, la soberanía política y la justicia social. Y me parece que esta ley es todo un símbolo de esta época. La verdad es que vos ven, a Roberto, y la gente del espacio de reflexión popular nos permitan hacer esta charla, esta discusión, nos permiten varias cosas. Primero, conocer un poco más esta ley, nos permite reflexionar, incorporar más información, y por sobre todas las cosas, tener más herramientas para defender esta ley, que más que defender la ley, es defender un proyecto de país que todos buscamos, ¿no? Así que lo estamos haciendo todos los días, compartiendo volantes, hablando con vecinos, con compañeros, porque nos parece que, como decíamos antes, esta ley no solamente genera más democracia, sino también genera más proyectos nacionales en la Argentina y por eso estamos comprometidos y nos agradecemos que estés con nosotros. Así que gracias. Y le doy la palabra a Alfredo, así nos presenta a Roberto. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.